¿Qué es el alimento de las cabras? Este boc que tengo a mi espalda es totalmente diferente. Tanto la coscoja como el aladierno tienen una defensa que son unas hojas con un borde lleno de espinas. Sin embargo, las cabras cuando estas hojas son tiernas se lo comen. Por eso tienen esta forma redondeadas. Si os fijáis nos recuerda un poco incluso al arte topiario. Esto que hacen los jardineros con las tijeras podando los jardines que hacen bolas y formas extrañas. Sin embargo, el boc no lo tocan, no se lo comen. ¿Por qué? Bueno, su hoja no tiene espinas pero sin embargo el boc tiene un secreto. Tiene una sustancia tóxica y un sabor muy amarga que es lo que hace que la cabra, a pesar de creer que se lo alimenta de cualquier cosa, seleccione su alimentación entre lo que se puede comer y lo que no.